Dinero o felicidad, ¿cuál es mejor, señoras y señores, en esta noche? ¿Cuál será mejor, tener dinero o ser feliz? Muchas veces hemos escuchado en la vida esas palabras famosas El dinero no compra la felicidad No te vayas a perder en el dinero porque no vas a ser feliz Las personas con dinero son personas infelices ¿Has escuchado todo ese tipo de frases? ¿Qué será real? ¿Será real el dinero? ¿Será más importante? ¿Será más importante la felicidad? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, veámoslo en esta transmisión Este es un libro de Carolyn Graham que se llama La felicidad alrededor del mundo Y hace un análisis al respecto que la mayoría de personas en países más ricos Son más felices, pero la causa no es el dinero Esa es simplemente el análisis de este libro La causa verdadera de la felicidad Puede ser las cosas que tú haces con el dinero Porque seamos bien honestos, el dinero es muy necesario, es muy importante Si no tienes dinero no puedes comprar medicinas, no puedes comprar ropa No puedes comprar viajes, no puedes comprar educación No puedes comprar absolutamente nada de lo que quieres Ni comprarle a tus hijos una buena alimentación Ni absolutamente nada No puedes desarrollarte, no puedes comprar libros No puedes comprar computadoras, no puedes comprar lentes Si tienes problemas, etcétera, etcétera, etcétera Así que es muy importante, por supuesto, el dinero Y hemos escuchado la frase también, por el contrario Si tú te dejas llevar por el dinero, no vas a ser feliz Porque las personas con dinero no son felices Tampoco Las personas que no saben manejar el dinero O que no saben manejar sus deseos con respecto al dinero Esas son las personas que son infelices Porque literalmente alguien puede estar enfocado en hacer dinero Tú ves, por ejemplo, en mi caso Yo estoy enfocado en construir riqueza Y en ayudar a mucha gente a construir riqueza Pero ¿sabes cuál es mi secreto? Para ganar dinero y ser feliz al mismo tiempo Porque soy súper feliz, te lo puedo decir Antes no lo podía decir en algún momento Gracias por compartir esta transmisión Dice Rafael, un abrazo, gracias Dale a compartir, pues, muchas gracias En algún momento no podía decir yo soy feliz De ninguna manera Porque justamente había sucedido eso, ¿no? El tema del dinero, el tema de la ansiedad por conseguir dinero Me había llevado a una depresión y un montón de cuestiones Pero después de eso, cuando me di cuenta No que el dinero no es importante Y que la felicidad está enfocada en cuidar a las personas que quieres Por supuesto que ahí está la felicidad Pero también en construir riqueza También en tener dinero También en hacer las cosas bien hechas Porque una persona que no tiene dinero Es una persona que no aporta a la sociedad No se aporta a sí mismo No aporta a su familia No puede hacer absolutamente nada sin dinero Incluso las personas que hacen labores altruistas Necesitan dinero para poder hacer Sacar las cosas, llevar las cosas adelante Comprar comida, comprar libros, repartir Contratar personas que ayuden Para levantar la tierra, el suelo, la basura A salvar a los animales y los árboles Se necesita dinero para eso señores Entonces fíjate Como te comentaba hace un rato En un momento yo no era posible para mí Hace cinco años decir Yo soy feliz No era posible Porque esa ansiedad por el dinero Me había llevado a una tremenda depresión Pero por el contrario Cuando empecé a hacerme responsable De todas las áreas de mi vida De hacer dinero De ser feliz De apoyar a todas las personas que están a mi alrededor De apoyar a todos mis seres queridos De enfocarme en ayudar a otras personas ¿Sabes qué? Me encontré con los dos Me encontré con el dinero Me encontré con la felicidad Y me encontré que ambos Son el complemento perfecto Para estas cuestiones ¿Sí? No es que no pueda ser feliz sin dinero Y no es que el dinero sea lo único importante Pero qué bueno Es ser feliz Y tener dinero Para poder cumplir tus deseos Y ayudar a otras personas Y ayudar a otras personas a cumplir sus deseos Porque no te imaginas Qué felicidad tan increíble De hecho ayer vi un video Por ejemplo Que un chico youtuber famoso Le regalaba una casa a su mamá Por ejemplo Que ya iba a perder la casa Su mamá la iba a perder Y él le compró la casa Porque es un youtuber muy famoso Y gana mucho dinero Le compró la casa Y le dijo Mira aquí están los papeles de la casa ¿Tú crees que eso no es felicidad? Eso se llama felicidad en efectivo Sí Poder compartirle a un ser querido A un otro ser humano Algo para que se sienta bien Para arreglarle el corazón Y el alma Y la mente Y volverle a sacar una sonrisa A una persona que está triste Eso es dinero Eso es felicidad en efectivo Felicidad en billetes Verdaderamente Entonces el dinero Y la felicidad Ambos son tremendamente importantes Ambos son el complemento perfecto Y ambos son un match ideal El problema que hay Es que mucha gente No sabe manejar adecuadamente El pensamiento y la acción Con respecto al dinero ¿Sí? Ese es todo el resumen No sabe manejar adecuadamente El pensamiento y la acción ¿Por qué? Porque justamente como dices Hay personas que Se pierden en el dinero Que se vuelven locos Por ese tema Y bueno Ahí está la prueba Son esas personas Las que todo el mundo juzga Las que todo el mundo dice El dinero te pierde Porque están hablando De esas personas Que no supieron manejar Adecuadamente El dinero Y la felicidad Otro caso por ejemplo Es que te vas a olvidar De tu familia El que se olvidó De su familia Por buscar el dinero Es una persona Que no supo manejar Adecuadamente Esos temas ¿Sí? Porque una persona Que es capaz De hacer dinero Y cuidar a su familia Al mismo tiempo De hacer dinero Y ser feliz Al mismo tiempo Entonces nos damos cuenta Que es posible Es posible Y es el match perfecto Perro de ventas Dice Jimmy Saludos para ti Qué gusto saludarte Espero que estén muy bien Pues bueno señores Espero que les haya gustado Esta reflexión Acuérdense Dinero Felicidad Que es mejor Ambos Ambos Y no solo No son enemigos Sino al contrario Son el match Perfecto Gran libro el de hoy Reflexión muy bonita Gracias por estar aquí Dale compartir Por favor Esto es el club de la mente Mi reto por leer mil libros En mil días Y hoy estamos en el episodio 683 creo yo Sí 683 Así que sigamos avanzando Un abrazo para todos ustedes Qué bueno tenerlos por aquí Nos vemos En un próximo episodio Déjame tus comentarios Dale compartir Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!